Música Allá por el día 1 de septiembre del 91 Llegó una maestra Al colegio de San Guadalajos Hace 21 años 21 años Se ha dejado huellas En muchos y muchos maestros Que han pasado por aquí Hemos vivido Momentos profesionales Y momentos familiares Muy difíciles Los hemos compartido Tanto tú como yo Bien Vamos a ver si somos capaces de terminar Ella se huida Todo en esta vida tiene un final Pero no nos va a dejar Ha dejado muchas huellas aquí en Niebla Esa huella que al principio yo hablaba Cuando empezó el acto Que decía que la familia de Niebla Marcaban las señas de identidad Y que se escuchaba en muchos sitios También las señas de identidad Marcaban algunos profesores Todos los profesores que han pasado por aquí Y Pepa es una de ellas Entonces Le queremos rendir este homenaje Igual que le hemos rendido el homenaje A Federico García Lorca Pues en el siglo XXI Le queremos rendir Un homenaje sincero de corazón A nuestra compañera y amiga Pepa Moro Un aplauso Para ello Le vamos a dedicar Un poema De Juan Ramón Gilele Poeta de nuestra tierra Lo va a recitar Yolanda Y la va a acompañar Tiano Alberto El viaje definitivo Y yo me iré Y se quedarán los pájaros cantando Y se quedará mi huerto Con su verde arma Y con su voz blanca Todas las tardes El cielo será azul y blazo Y tocarán Como esta tarde están tocando Las campanas del campanario Se morirán Aquellos que me amaron Y el pueblo Será nuevo cada año Y en el rincón aquel De mi huerto florido Y empalado Mi espíritu errará Nostalgio Y yo me iré Y estaré solo Sin hogar Sin árbol verde Sin pozo blanco Sin cielo azul y plástico Y se quedarán los pájaros cantando Para los movimientos Y yo me iré 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 De mi vida De verdad que no tengo palabras Para Descuestar Ahora mismo Mis sentimientos de verdad que es un orgullo ha sido un orgullo agradecer a este colegio a este claustro a esta comunidad educativa que manera más bonita de decidirme de dejar mi labor docente que rodeada de todas las personas que han a lo largo de mi trabajo de mi vida pues han estado conmigo porque yo tengo que agradecerle mucho a los padres que de verdad me han ayudado cada vez que he pedido colaboración la he tenido y estoy de verdad orgullosa de estos padres que participáis y estáis pendientes de nuestros hijos de la educación porque nosotros somos menos transmisores pero realmente en casa es donde los niños tienen que recibir esos valores que nosotros día a día también le vamos transmitiendo por supuesto a mi claustro no tengo palabras porque también puede estar orgulloso de que vuestros hijos pertenezcan a este centro porque es un claustro maravilloso a lo largo de estos 21 años he tenido un compañero y unas compañeras que no me han agradecido de verdad me han ayudado mucho en todos los momentos y tengo que darle las gracias a todos a Juan a todos mis compañeros Pedro por favor Pedro ha sido también una persona muy importante en mi vida porque Pedro es el alma también de este centro siempre hay un problema Pedro siempre que yo quiero mirar siempre a los niños que han sido la materia con la que he trabajado que los quiero muchísimo que de verdad los voy a recordar a todos porque ha sido mucho lo que han pasado por mis manos algunas veces lo he hecho regular otras veces siempre lo he hecho con cariño a pensar que siempre 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 he intentado hacer mi trabajo con el cariño y lo mejor que he podido gracias a todos de verdad que me siento orgullosa de terminar en Niebla que es mi segundo pueblo y mi colegio que es mi segunda casa gracias a todos gracias Ana a ver los alumnos de segundo quieren tener también un detalle con su maestra Pepa estos alumnos es un símbolo de todos los alumnos que han pasado desde el año 91 como he dicho es decir que el regalo prácticamente se lo da todo el pueblo a Pepa en nombre de estos niños venga los alumnos es el número de segundo desde San Juan a la bolsa en agradecimiento a nuestra propia Pepa por su senado su maltencia su dedicación y su cariño muchísimas gracias cariño y ustedes gracias Gracias. 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 Y por último, le vamos a leer un poquito, no sé si es poema o sé lo que es. Homenaje a nuestra querida maestra, compañera y amiga Pepa Moro, porque caminó junto a nosotros y se hizo parte de nuestra vida, porque nos entregó su afecto y con la sencillez de un niño acogió con devoción el nuestro, porque nos transmitió su entusiasmo por la escuela, porque supo grabar en nosotros su recuerdo y porque nos permitió dejar una huella profunda en su vida. Queremos acompañarla hoy y llamarla maestra con mayúsculos. Queremos expresarle con el compromiso que entra en la palabra escrita que estamos aquí, de pie, para aplaudirla, que compartimos su satisfacción por la labor cumplida y su dolor por abandonar las aulas del San Cuadabonso. Gracias. Que nos sentimos orgullosos de haber sido sus compañeros y amigos y que haremos germinar en nosotros las semillas fértil de su entrega generosa a la vocación educadora ejercida en Niebla. Desde el San Cuadabonso de Niebla, con todo nuestro cariño.